En esta parte vamos a hablar de primero ecografía, algunas imágenes de ecografía normal y ahí también van a ver un poco más de detalle, algunas preguntas que hizo Daniel y vamos a aprovechar algunos vídeos también y después de eso vamos a tocar el protocolo FAS, para repasar de nuevo no sé si tienen los términos digamos medianamente claros en cuanto a estos términos o prefijos que se llama hipo, hiper, an, iso. Lo que es hiper quiere decir que es más. Eco significa sonido, en este caso el sonido mayor como lo vimos o con lo que se transmite mejor el sonido se ve más blanco. Entonces hiperecogénico son las imágenes blancas. Hipo ecogénico es lo que es menos pero no es ausencia de. Acá no es que la imagen es completamente negra sino que ven adentro algunas imágenes. En este caso, no hablo de este caso. Si lo comparan con algunas de las vesículas que vamos a ver más adelante o en ese caso es totalmente negro. En este ejemplo sí se llama hipo ecogénico pero es porque no es totalmente negro. Ahora, hay grados de hipo ecogénico, ¿no? Acá hay un grado hipo ecogénico, acá también hay un grado hipo ecogénico alrededor de esta masa. Pero lo totalmente negro es an ecogénico, ¿no? A o an es un prefijo que se usa para determinar ausencia de algo. Y iso ecogénico es lo que es igual. Ya lo vimos acá, esto es un ejemplo nada más, igual acá también es un ejemplo. Van a ver múltiples imágenes y lo que tienen que saber es, de acuerdo a la imagen que ven, determinar si es hiperecogénico, si es hipo ecogénico, an ecogénico. Es, era esto, pues, ¿no? Como veían acá, acá le han puesto O, pero no es porque sean, este, similar, ¿no? Es porque la gradación, la gradación, este, lo totalmente negro es an ecogénico. A ver, otra pregunta. Ese corte, ¿qué corte es? Lo vimos, ¿no? Lo vimos en, en la primera parte, ¿no? Las ubicaciones, ¿no? No, porque me acuerdo de la imagen que parte la, la vimos, ¿no? La respuesta correcta es transversal y es porque, a ver, coronal significa, o mejor dicho, la imagen que se ve en esta vista, ¿no? Y lo que ven es una imagen como, a través de, ¿no? Si se están familiarizados con los cortes de tomografía, ¿no? Entonces, es, 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 esta parte, esta forma de estudiar el abdomen. Este es el plano longitudinal o vertical, pero se llama longitudinal y este es el plano transversal, ¿no? O horizontal, si lo ven en el transductor de esa manera. Y como se ve es anterior, la parte que está cercana al transductor, según la muesca, si está bien colocado, esta es la parte derecha del paciente y esta es la parte izquierda del paciente y esta es la parte posterior, ¿no? Ok, ahora sí, continuamos. Este es el monitor del mismo equipo que tenemos en el hospital, pero la mayoría comparte las mismas características, ¿no? Ahora, ven tantos botones y generalmente, bueno, al menos yo no uso, uso todo, ¿no? Uno básico que deben saber sí o sí es el freeze, ¿no? Que es el botón que tienen que, con el que se congela la imagen. Entonces, si yo ubiqué, ¿no? La imagen que quiero medir, sobre todo para medidas, ¿no? O para tomar la foto, o no lo sé, hago freeze. Entonces, con eso yo ya puedo dejar el transductor porque se me vaya a caer en el soporte y empiezo a tomar las medidas, etcétera, en la pantalla. Si ustedes no hacen freeze y dejan el transductor, van a perder la imagen. Entonces, a veces tienen que estar con una mano en el traductor y con la otra mano, con los botones en el teclado. Otro botón que ayuda, que a veces también no se, algunos se paralizan y ya no pueden hacer el estudio, es este, que el botón no es este, ¿no? Estas son las marcas, las señales, el botón es este, con el cual cambian el transductor. A veces alguien lo dejó último en el traductor lineal, pero yo tengo que hacer un examen abdominal y viceversa. Entonces, si no conocen este botón, ahí lo que hacen es apretar y ahí automáticamente se va a trasladar al otro traductor, ¿no? Y viceversa. Esta es la parte de los modos, ¿no? Este es el modo 2D, que es el modo B, que se mostró en la primera parte, que es donde van a hacer todos los estudios. Así nunca van a ir a los otros, salvo que hagan Doppler, que es acá en color, nada más. Después, modo M, Power Doppler, Doppler pulsado, no lo van a usar. O sea, el dual lo que significa es que es un 2D apartada, partida. O sea, ¿qué significa? Que si esta es mi pantalla, y acá estoy viendo toda la imagen, vamos a ver un monitor exacto, ¿no? Donde vimos el monitor acá. Acá, ¿no? Este es un modo 2D, modo B, bidimensional. Entonces, esto es una sola imagen. Pero en dual, lo que yo hago es partir el monitor, partir la imagen, y acá voy a ver la imagen en vivo, y acá va a estar vacío, va a estar negro. Me ayuda bastante cuando yo quiero tomar dos cortes. En un corte quiero hacer en ese mismo momento transversal. Hago todas las medidas, hago el frizz, mido, etcétera, etcétera. Y al otro quiero hacer longitudinal, ¿no? Eso lo vamos a ver para medir vejiga en la segunda sesión. Entonces, me ayuda para tener las dos imágenes de dos cortes distintos. O también puede ser dos, mismo corte, pero de dos órganos distintos, ¿no? Póngase que acá mido la vena porta y acá mido el colédico, ¿no? Entonces, es casi siempre yo uso ese modo, que es un 2D en pantalla partida. Y esto es para hacer las medidas, ¿no? Calcular, es para... Les va a salir un cursor donde van a colocar la primera... Van a colocar la primera parte donde quieren medir. A ver, ¿dónde han medido acá? Acá mismo lo vamos a hacer, ¿no? Por ejemplo, acá está, ¿no? El cursor acá hay un primer... Primera parte, un primer cursor como marca. Entonces, le va a salir el cursor y ustedes lo van a mover donde quieran. Lo mueven y lo colocan acá. Vuelven a apretar el botón... O, perdón, el botón de Enter. Y se dirigen hacia donde quieren medir. Llegan acá, aplican el OK y ya se les sale automáticamente la medida al costado. Ese es... Para calcular. Y cómo mueven el cursor es con esta... Esto en realidad es como una esfera, ¿no? Que se mueve. Se llama ball track. Es una esfera movible, ¿no? Se mueve para cualquier lado. Y es como van a mover el cursor en la pantalla. Todo lo que aparezca en la pantalla lo mueven así. Con eso. Y cuando ya no quieren nada, pueden salir. Con eso se borra todo. Otros botones ya... Los van a ir aprendiendo, ¿no? Conforme van a... Ah, el otro, perdón. El otro son estos dos. Esto se llama ganancia. Con esto lo que hacen es darle más contraste a la imagen. Es una perilla. La giran hacia la izquierda, se pone más oscuro. La giran a la derecha, se pone más claro. A veces hay que jugar con eso porque... Dependiendo sobre todo si la persona es más obesa, no va a permitir, ¿no? Lo del fondo se va a ver más oscuro. Entonces yo aumento la ganancia y se va a ver más. Pero obviamente a costa de lo que está más cerca. Voy a perder la nitidez. Porque se va a ver más blanco lo que está más cerca al traductor. Y esta es la ganancia sectorial, por llamarlo así, ¿no? Es para solamente, a ver, en este corte darle ganancia a la primera parte. O perderla, para verlo más claro. Y por parte. Como está acá, ¿no? En esta imagen. Por parte. La parte más superior, la siguiente y esta es la última parte. Para que la ganancia sea en esos... En esa sección, ¿no? No sea en todo, porque cuando ustedes le dan ganancia con la perilla, se aclara o se oscurece todo. Pero con estos botones va a ser por sectores. A veces, a veces, ¿no? A veces yo quiero ver más esta parte solamente que no la veo bien. No le doy ganancia a todo porque todo lo veo bien acá. Si no le doy ganancia solamente a esta parte, ¿no? A la última, a la parte más dista. No tiene sentido que se memoricen estas partes porque se les va a olvidar. La única forma que si uno se acostumbra a esto es cuando vayan a en algún momento a usar un ecógrafo. Y van a buscar esto, ¿no? Estas mismas 2D, color, P, dual, M, power. O es Cancú, que es la ganancia. Y casi siempre esto está en los mismos sitios. Esto sí varía de acuerdo a la marca. Esto también está en el mismo sitio. Esto es una imagen estática, no es un video. Esto es una placenta. Esto creo que sí me parece ser el coronó umbilical. Lo que quiero que vean es las, digamos, para... Reconozcan, ¿no? Cómo se ve una imagen, cómo van a ver, ¿no? Una imagen del monitor. Esta es la primera, la parte más cercana al transductor. Y esta es la parte más lejana. Acá ven también 0, 5, 15 centímetros, ¿no? De profundidad. Esto es el líquido amniótico. Esto es alguna parte del bebé. No sé cuántas semanas tendrá, ¿no? Entonces, la placenta casi siempre es medianamente hiperecogénica, dependiendo del grado de madurez. Y lo que quiero que vean es lo negro que se ve el líquido, ¿no? El líquido siempre es así. Esto se llama anecogénico, negro. Esto es un corte casi transversal del hígado, un poco ligeramente oblicuo, en el cual pueden ver... Este es el hígado. Este es diafragma. Y esto es... Lo vamos a ver en la segunda sesión. La vena cava y estas son las subrepáticas. Que no tienen pared casi. Y esto es alguna rama de la vena porta que tiene paredes más hiperecogénicas. Ok, ahora sí vamos a ver las ecografías normales, pero en vivo. Vamos en el lóbulo hepático izquierdo. Cogemos... Importantísimo también que el paciente coja aire para que el hígado descienda y podamos ver perfectamente toda la estructura de hepática. Y ahí estamos viendo el lóbulo hepático izquierdo. Movemos el traductor hacia la derecha. Aquí vemos debajo la arteria aorta, el páncreas. Desplazo el traductor hacia la izquierda y veo la vena cava inferior y el lóbulo hepático izquierdo. Y la vena porta entrando en el hígado y la vena suprahepática desembocando en la cava inferior. Respire normal. Volvemos a coger mucho aire y seguimos desplazando la sonda o traductor hacia el lado izquierdo. Con lo cual estamos viendo el diafragma, el lóbulo hepático derecho, una estructura sin ecos en forma de pera que es la vesícula biliar, la vena porta y desplazado más hacia la derecha, vemos por detrás del lóbulo hepático derecho el riñón derecho. Respire normal. Esos serían los cortes longitudinales que hemos realizado. Ya, a ver, vamos a verlo ahora. Esto es un corte, en este caso el traductor está vertical, ¿no? Es un corte longitudinal. Pero esa es otra cosa, ¿no? Cómo el médico está barriendo de manera oblicua para ver todo, digamos, la mayor parte del hígado, ¿no? Porque si no vería solamente una parte de lo que es el grosor, ¿no? De este traductor. Ahí estoy viendo el corte longitudinal, este es el diafragma, este es una parte del lóbulo hepático izquierdo. Para hacer ecografía eso es un requisito indispensable, ¿no? Uno tiene que, si no, repasar, volver a leer y ver imágenes de anatomía normal, ¿no? Principalmente vesícula, hígado, vena porta, coledo, cubazo, páncreas, muñones, vejiga, en el tema de abdomen, ¿no? Y algunos vasos, ¿no? De la aorta también hizo algunas ramificaciones. Entonces acá, que esto está subiendo, es el avena cava, muy probablemente porque está, por decirlo así, ¿no? Atravesando el diafragma. Ah, no, perdón, esta es la aorta, que es más posterior, y esa es otra, acá lo ven, pero aprovechar esta imagen, ¿no? Ven ahí la imagen pulsando. Ahí sobre todo. No ven el cursor, esa es la avena cava y esa es la aorta, está pulsando, ¿eh? Pero más adelante estaba la avena cava, que es más ancha, y que no pulsa, ¿no? Esa, ¿no? Ven. Esa es la avena cava, ¿no? No tiene un pulso. Está casi estática en este caso, ¿no? Bien. Y está en epigastro de manera longitudinal, ¿no? Ahí es donde se evalúa la aorta y la avena cava. Esa es otra maniobra muy importante que tienen que hacer para evaluar el abdomen, que es que inspire el paciente, ¿no? Porque a veces todo el hígado, si no tiene patomegalia, está detrás de las costillas. Entonces, si ustedes están ahí, por más que se incline, no van a ver todo el hígado. Entonces, al inspirar, la paciente, el diafragma baja el hígado y todo lo de la vesícula y todo, y pueden ver mejor esa parte, ¿no? Entonces, ahí se ve mucho mejor, ¿no? Se ve el diafragma, la vesícula, la avena cava, la vesícula, ayunas, ¿no? Está distendida ahí al riñón. Todo es un corte longitudinal, ¿no? Esto es superior, diafragma, inferior. Y está en longitudinal. Este es el epigastro. Ahora vamos a ver el hipocondrio derecho. Los cortes transversales vamos a desplazar y mover el traductor de arriba hacia abajo, basculándolo de arriba a abajo. En estos cortes, la parte izquierda de la pantalla es la derecha del paciente y la parte derecha de la pantalla a la izquierda, como si estuviera cortándolo en rodajas y mirándolo desde los pies al paciente. Respire muy hondo y aquí vemos perfectamente el corazón. Estoy inclinado con la sonda hacia arriba, el lóbulo hepático izquierdo, el lóbulo hepático derecho, las suprahepáticas desembocando en la cava, la derecha, la media y la izquierda. sigo bajando y aquí vería la porta izquierda, respire normal y aquí dos grandes vasos, es decir, la aorta y la cava. Cogemos aire otra vez y aquí estoy viendo una estructura que es el tronco celíaco y que me marca donde va a situarse el páncreas. El tronco celíaco lo vemos perfectamente salir de la aorta y dividirse en la arteria hepática y la arteria esprénica. Bajo un poquito de la sonda, basculo un poquito de la sonda y veo una salchicha que es el páncreas y que está situado entre el lóbulo hepático izquierdo y los grandes vasos del abdomen, la aorta y la vena cava inferior. Aquí está la cabeza pancreática, el cuerpo y la cola descansando sobre el riñón izquierdo. Y importante es este vaso que es la arteria mesentérica superior que está rodeado de muchos ecos de una estructura fuertemente ecogénica y que es la grasa que rodea esta arteria mesentérica superior. Me voy al lado derecho, cogemos mucho aire y estoy viendo la parte superior del hígado, basculo el traductor hacia abajo, están las suprahepáticas, voy bajando, empiezo a ver la porta derecha a este nivel, la cava, sigo bajando, empiezo a ver la vesícula en transversal, sigo bajando y estoy viendo el riñón derecho cortado transversalmente y la vesícula biliar. Bien. Ya, ahora lo vamos a ver un poco más detenido sin audio, ¿no? Entonces, acá ya el médico, esto es una continuación, ¿no? De un vídeo partido en cuatro partes para hacerlo, digamos, más didáctico, ¿no? Entonces, el médico ahí ya está cambiando la orientación de traductor a una orientación transversal, que estaba en longitudinal previamente, ¿no? Entonces, ahí está en epigastro primero, está viendo el hígado, primero tiene que ubicarlo, ¿no? Antes de empezar a buscar estructuras, eso es, digamos, quien va a guiar, por eso es que, desde decía, también tienen que hacer que los pacientes a veces inspiren para ubicar primero el hígado y a partir de ahí buscar las estructuras que empezó a buscar al doctor, ¿no? Entonces, esto no, como ven, vamos a retroceder, como ven, la paciente no es obesa, ¿no? Pero sí tiene un abdomen excavado, Entonces, en esos casos a veces es muy útil, ¿no? Y van a verlo por eso en el protocolo FAS, que pueden ver el corazón. Yo acá veo el corazón, veo el pericardio, puedo reconocer en un paciente, ojo, esto no es para ver las balas, es para ver principalmente el corazón latiendo, bueno, también puede usarse, ¿no? Si es que es factible para ver la contractilidad del corazón en alguien que está en hipotensión, shock, en emergencia, ¿no? Pero principalmente me ayuda mucho, mucho, y por eso forma parte del protocolo FAS, para ver el pericardio. Entonces, acá yo puedo ver si hay líquido o no que me esté produciendo en ese paciente el dolor torácico, la hipotensión, etcétera. Aún así no esté en politrauma, ¿no? Porque también podemos tener un paciente con dolor torácico que no ha sido, no viene de un accidente de ningún tipo, que viene hipotenso, ¿no? Entonces, le pongo fluido pero no mejora y para hacerle un EKG tomarle enzimas a veces no es muy rápido, ¿no? Entonces, puedo a través del epigastrio y obviamente ese paciente está inestable no va a inspirar, ¿no? Así que yo tengo que, como vieron ahí, está inclinado, dirigiéndome hacia el corazón, ¿no? Es otra cosa que tiene que ver, ¿no? El transductor. Es como que yo dirija un puntero láser, ¿no? Hacia donde yo dirijo es, se va a dirigir mi sonido y hacia donde yo dirijo mi sonido es la imagen que yo voy a obtener en el monitor. Entonces, si yo lo dirijo, hacia la izquierda y hacia arriba lo que quiero ver o lo que voy a ver aparte del hígado porque está ahí a través y me ayuda, en este caso ayuda bastante porque sirve como ventana acústica para ver el corazón. Entonces, ahí ven con el lóbulo izquierdo y ahí ven el corazón latín, ¿no? normalmente y pueden ver en el contexto como les decía el pericardio si hay líquido en mayor o menor medida. Entonces, inclusive pueden aprovechar ahí porque si ven, por ejemplo, que esto está llenecito de líquido hasta acá y el corazón apenas late, yo puedo a través de acá entrar con una aguja, no importa el hígado, si yo no muevo la aguja, y evacuar, ¿no? o sea, no voy a dejar la aguja ahí, ¿no? Sino a través de ahí paso un catéter para que drene el líquido y le salvo la vida al paciente. Yo tengo que ser un cardiólogo que haya hecho 100 pericardios entesis para salvar la vida del paciente en el cual obviamente el corazón por acá está latiendo, es imposible que en este y obviamente este líquido esté comprimiendo ese corazón que no lo está dejando latiendo. Entonces, el mayor riesgo de una pericardios entesis es 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 tocar el corazón. En este caso imposible, no es necesario, es una paciente normal, para que veanlo cómo se puede ver el corazón también, ¿no? Eso me va a ayudar a la siguiente sesión a determinar los segmentos hepáticos. Pero también reconozcan para que lo diferencien, ya se lo mencioné antes, las paredes que casi no se ven, es totalmente anecogénico. a diferencia de las ramas de la vena porta, ¿no? Que están más, que son más hiperecogénicas, ¿no? Esta es la rama izquierda y como ya hablaron, la rama derecha y hacia acá va el medio. En esta paciente que es delgada se puede ver, ahí ya lo vieron, como lo mencionó el doctor, la horta y el tronco celíaco. Pero es porque tengo esta ventana del hígado, ¿no? Siempre, a veces yo tengo el estómago acá y no veo nada y por eso también se puede ver el páncreas, ¿no? Lo que me preguntaba Daniel. ¿No? La forma de reconocer el páncreas es la venezplénica que es esta. Siempre, siempre va a estar por encima del páncreas. Y lo puedo ver acá por suerte en todo su trayecto. Bueno, casi un poquito hasta la cabeza, ¿no? Acá ya no, porque hay un poco de aire. Y acá está la vena cava, ¿no? Acá hay un artefacto del ligamento, no permite ver la cabeza del páncreas, pero casi todo se ve. Y ya se está yendo hacia el hipocondrio derecho, ¿no? Y como ven, dirigiéndose hacia arriba. Ah, esta es otra cosa que el doctor señaló, ¿no? Es la carretera mesotérica superior. Ya, entonces acá les decía que se está yendo de la derecha para el hígado, pero miren, es dirigiendo las de sonido hacia arriba, ¿no? Entonces, el diafragma, el hígado, parte de las venas suprapáticas, parte de la vena corta derecha que se va hacia la derecha y va bajando, ¿no? Aparece la vesícula, la vena cava, se queda ahí y aparece el riñón, ¿no? Este es un corte transversal. Y vamos a ver el hipocondrio izquierdo. Vamos al izquierdo, en el flanco izquierdo, estamos viendo, vamos a ver el bazo en ese corte longitudinal, cogemos mucho aire, lo mismo, la cabeza estaría aquí, los pies allí, anterior y posterior, y estamos viendo el bazo y debajo veríamos el riñón izquierdo y hay veces que es bueno sacar tripa, saque tripa, baja el bazo y veo perfectamente el riñón izquierdo. Una vez que he completado la exploración en corte longitudinal, respiro normal, paso a transversal y aquí tenemos el monito, cogemos mucho aire y estoy viendo en transversal el bazo, saque tripa y el riñón izquierdo. Y es bueno, y tienen todos los equipos esta posibilidad, la posibilidad de realizar doble pantalla, es decir, en el corte, en la pantalla de la izquierda ponemos el corte longitudinal, por ejemplo, y en la pantalla de la derecha cogemos aire, sacamos tripa el corte transversal. Entonces, aquí estaría el corte longitudinal, aquí el transversal y eso lo podemos hacer en toda la exploración del abdomen. Una vez que hemos visto aquí, por ejemplo, podríamos poner el páncreas en transversal y en longitudinal y todas las estructuras lo mismo, la vesícula, el hígado, el riñón derecho. Ok, este es el hipocondrio izquierdo y como vieron, primero es un corte coronal, ¿no? En la borde inferior de las costillas, ¿no? Y es difícil ver si es que el paciente no inspira, ¿por qué? Porque acá ven estas sombras, ¿no? Estas son las costillas. Entonces, dificultan el estudio del hipocondrio izquierdo, pero hay maniobras, ¿no? Pueden irse hacia atrás, pueden hacer que el paciente inspire, pues, en este caso, como lo llaman allá en España, que saque tripa y con eso hacen que el vaso baje, por lo tanto, el riñón baje, ¿no? Y ahí lo importante o para qué estudiar el hipocondrio izquierdo, ¿no? Lo van a ver en el FAS, es para ver porque acá también, bueno, este es el riñón, ¿no? Ya lo he escuchado y este es el vaso. Entonces, decía que este es el riñón y este es el vaso, ¿no? Entonces, en un contexto de un politrauma para el protocolo FAS, tienen que buscar este receso que es donde también se puede encontrar líquido o también pueden ver un vaso sangrando, etcétera, ¿no? Y obviamente lo que contenga ahí es sangre, en contexto nuevamente de un paciente politraumatizado, ¿no? Pero también, obviamente, para la segunda sesión ayuda a ver el riñón izquierdo, está justo por debajo del vaso. A veces le tienen que dar una angulación, a veces no es que esté totalmente vertical, tienen que angular para ver el diámetro largo del vaso. En este caso ya es una vista transversal, ¿no? Nuevamente acá las costillas que no dejan ver y lo que les dije, ¿no? El modo dual es un 2D en pantalla partida, ¿no? Ya lo escucharon al doctor, Que en una pueden ver el corte longitudinal y en otra pueden poner el corte transversal, también pueden poner para la foto, ¿no? En un lado el riñón derecho y en otro lado el riñón izquierdo, lo ponen acá, lo digitan, riñón derecho, riñón izquierdo. Y esto es el vertical, este es el mismo corte del páncreas en transversal. Y esto es el corte longitudinal, pero acá creo que más claro lo que se ve es la borta, ¿no? este es el óvulo del páncreas izquierdo, pero la báncreas que se ve, ¿no? Y la venda es plénica. Ahora vamos a ver. En los vacíos tenemos un inconveniente y es el gas intestinal que no permite el paso del sonido y por lo tanto no veo estructuras posteriores a él y lo que sí es importante es explorar la zona pélvica y ahí vemos perfectamente que tenemos la vejiga de la orina bien reflexionada, esto es importantísimo para ver perfectamente el aparato genital en la mujer, el útero en forma de pera, el fondo, el cuerpo y el cuello, el canal vaginal, ese sería este corte en longitudinal y pasamos al corte transversal que también podemos hacerlo en doble pantalla, pasamos al corte transversal y en el corte transversal vemos perfectamente el útero, la vejiga, la vejiga, el útero, el ovario derecho a este nivel y el ovario izquierdo ahí pegado al canto uterino izquierdo. Luego, otra cosa que me permite la exploración es medir las estructuras, yo cojo, pongo el cáliper y puedo medir el ovario izquierdo perfectamente, que tiene un tamaño totalmente normal. Aquí en la pantalla figura la medición 30 milímetros, 30.6 milímetros el ovario izquierdo. En esta vista obviamente es para ver la pelvis y va a ayudar como les decía para el protocolo FAST que vamos a hablar en la última parte. y ahí lo pueden ver en transversal longitudinal pero el problema es que esto es lo que ve en contenido intestinal y no deja ver nada hacia atrás. Entonces van a tenerle que darle una angulación acá está con un corte longitudinal pero van a tener que dirigirlo como que hacia abajo o hacia detrás del pubis. O sea, darle una angulación estoy así y probablemente no vea nada tengo que darle una angulación dirigir el lazo hacia debajo del pubis detrás del pubis para poder ver esas imágenes. Y lo que ayuda también como mencionó el doctor es la vejía que es una ventana ¿no? Por eso se pide en las ecografías pélvicas que los pacientes en general hombres o mujeres tomen líquido para poder verla a través de porque si no si la vejía está vacía los intestinos se van a meter acá y no se va a ver nada y obviamente el útero va a caer hacia adelante. Entonces lo importante de esta vista en hombre o mujer es ver el fondo de saco. En el caso de la mujer es el retrouterino acá debe se debe buscar digamos imágenes anecogénicas que indicarían líquido sangre en un politrauma o en un caso de dolor abdominal quizá es también peritonitis no lo sé dependiendo del cuadro clínico de cada paciente el FAS se usa para trauma entonces se busca el fondo de saco posterior en este caso no hay aire nada más intestinos y bueno el doctor lo está aprovechando para ver el útero está normal también no se puede ver acá aire ven que se mueve el intestino no deja ver nada a través esto se llama también es otro artefacto no lo he mencionado porque casi siempre lo que indica es aire esto se llama reverberación es como colas de cometa que es lo que viene después del aire son artefactos que no dejan ver nada después de o detrás de eso y esto es un corte transversal se ve como mencionó el doctor para ver la vejiga y después en la segunda sesión va a servir para medir la vejiga el volumen en el útero el ovario y acá si quieren ver obviamente una mujer que ha tenido hijos o relaciones la mejor forma de estudiar el útero es con otra vaginal pero también en determinados pacientes puede estudiarse a grandes rasgos el útero por vía gélvica entonces de nuevo la pantalla partida este es un corte longitudinal este es un corte transversal y el otro medio el ovario acá es normal algunos mencionan que estos son quistes pero esos son los folículos normales ok entonces estas son las vistas o los lugares donde tienen que explorar en el contexto de o para aplicar perdón el protocolo FAST obviamente primero tienen que reconocer lo normal porque si se van a aventurar pues que van se van a encontrar con cosas que quizá crean que es normal y viceversa entonces ¿qué es el protocolo FAST? esta es una sigla sin inglés ¿no? que es una evaluación enfocada con sonografía en trauma o sea usar la ecografía para evaluar un paciente politraumatizado pero de manera enfocada y esto es lo que debe usar y esto es para lo que debe usar la ecografía ¿no? para buscar cosas que yo estoy pensando no es al revés no es que la ecografía me va a decir a mí lo que tienen los pacientes no es así es para determinar puntualmente el líquido libre ¿no? en peritoneo o pericardio pero el FAST extendido ya está determinado para ver el trauma pleural en el contexto del politrauma sería un hemotórax y en ese momento ¿no? ¿para qué sirve? para tomar decisiones si es un hemotórax le colocó el tubo rápido no tengo que tomar una placa ni nada de eso porque viene politraumatizado ¿no? o sea si yo lo llevo a tomar placa una hora y eso dependiendo de cómo está la emergencia en cambio ahí en ese momento decido ¿no? colocarle el tubo lo que hablamos el pericardio ¿no? entonces voy a pedirle un ecocardio que no hay ecocardio para la guardia tiene que sacar cita un politrauma ¿cómo vas a sacar cita para ecocardio? pues ves como le dije a través de la vista y decides ¿no? hay taponamiento cardíaco drenaje en ese mismo momento con el ecográfico y líquido libre intraperitoneal ¿no? antiguamente se hacía el lavado peritoneal ¿no? que sí es sensible a veces no es específico porque puedes tú perforar algún intestino en ese momento porque estás a ciegas ¿no? pero más rápido es una ecografía como ya vieron puede detectar hasta 250 en el espacio de Morrison que es el espacio entre el hígado y el riñón derecho y como les decía en medicina o puede aprovecharse estas ventanas para buscar peritonitis y determinar si un paciente tiene abdomen agudo tiene peritonitis primaria o secundaria a una perforación evaluar pancreatitis ¿no? como ya vieron en algunos casos se puede ver el páncreas y se puede determinar si el páncreas está aumentado de tamaño hipoecogénico que me determine con el contexto del paciente que tiene dolor en epigastro el radio en banda etcétera que puede tener pancreatitis aguda o alguna colección ¿no? ya tuvo pancreatitis pero sigue con el dolor por ahí tiene fiebre o no no tiene no tenemos para una ecografía en ese momento le puedo buscar el páncreas y ver si hay alguna colección paracirrosis ya lo vamos a ver eso en la segunda sesión en mayor detalle pero también puedo ver así ¿no? se puede usar la insuficiencia cardíaca para ver el estudiar el pulmón estudiar el aneurisma etcétera ¿no? se puede usar como les decía tenemos que reconocer la anatomía básica el fondo de saco en este caso mujer vejiga útero recto y los recesos ¿no? el el espacio de Morrison que les decía espacio entre hígado y miñón derecho y el receso o la fosa esplenorrenal el espacio que ya vieron en los videos entre el vaso y el miñón izquierdo entonces este es el protocolo FASO debe ser rápido ¿no? esto no que me voy a hora, media hora a buscar todo ¿no? a lo mucho dos minutos en cada uno es solamente ¿hay líquido? ¿sí o no? ¿no? se acabó el líquido es muy sensible para ver ¿no? así como han visto la vejiga tal cual se ve el líquido en el lugar donde estoy buscando ya lo vamos a ver en otros videos en el pericardo igual y en el fondo de saco también ¿no? entonces son cuatro vistas en el FAS y en el FASO extendido es una subir un poquito más en los dos lados y ver el ángulo costofrénico ¿no? entonces uno epigastro para ver el pericardio dos para ver la zona hepatorrenal del espacio Morlison tres la fosa del pleno renal y cuatro para ver la pelvis el fondo de saco posterior y podrían llamarlo cinco bilateral para el FASO extendido ¿no? para ver la enfermedad plural en el contexto de un politrauma que también se dio obviamente para ver la enfermedad plural sería en el contexto de un trauma hemotórax ¿no? entonces vamos a ver acá esto creo que está en inglés por la evaluación de un trauma patient ocasional a patient may present as a delayed presentation of trauma or after a cold trauma with this positive finding in this situation a surgical consultation and positive operative repair for an injury to an internal organ may be indicated in this view we have a positive right upper quadrant exam with free fluid in Morison's pouch now in the non-trauma patient this could indicate failure of the heart liver or kidneys as contributing pathology to the patient physiological state now the patient with a fever in this finding this would indicate the possibility of spontaneous bacterial peritonitis and the need for paracentesis to obtain cultures of the okay entonces lo básico acá es igual a reconocer o comparar ¿no? con lo normal que vieron en los videos anteriores o las imágenes anteriores y este escenario ¿no? bueno acá no tenemos el dato de qué tipo de paciente es pero definitivamente se ve acá algo distinto ¿no? a lo normal entonces ya nuevamente con los conceptos previos reconocemos que esto negro es líquido las las imágenes también hemos visto acá aunque no esté señalado que esto es el diafragma y esto es el hígado igual esto es el riñón ¿no? porque estamos en el lado derecho entonces el riñón debe estar pegado no debe haber nada entre el riñón y el hígado pero acá vemos una colección ¿no? inclusive acá pueden ver un poco intestino que se está moviendo entonces y acá también se puede ver un poquito el líquido acá arriba entonces si estamos en el contexto un paciente que estaba normal y sufrí un accidente de tránsito sea ocupante o lo atropellaron y viene yo le encuentro o le busco perdón ¿no? por la parte lateral derecha para ver una vista coronal y encuentro esto entonces automáticamente tengo que pensar que el paciente estudia un hemoperitoneo no sé si por rotura de hígado no sé si por rotura de otra cosa y esto es el epigastro ¿no? Let's put all that information into play in a real clinical case of a hypotensive patient This is a four chamber subxiphoid view That's the right atrium right ventricle left ventricle and left atrium Here we see a large circumferential dark anechoic pericardial effusion surrounding the heart So what we'll do is we'll duck the probe inferiorly down towards the spine looking at the IVC as it moves away from the right atrium into the liver Here we see the IVC as it emerges from the right atrium Notice here that this IVC has little respiratory collapse and that it's relatively large in size and we can see significant pericardial effusion this is concerning for potential early tamponade physiology as one sees an elevation of the CVP as tamponade progresses We'll confirm those findings by swiveling the probe to the long axis configuration superior to the left inferior to the right Again we see the heart with a large pericardial effusion Notice here we see the IVC that's relatively distended or plethoric greater than 2 centimeters just distal to that hepatic vein and notice the little respiratory collapse of the IVC with inspiration indicating a relatively high CVP and the potential for early tamponade physiology in a ver bueno acá se han explicado un poco más de fisiología cardíaca pero para lo que debe servir esto como les digo la ecografía digamos general ¿no? debe servirnos para cosas puntuales en este caso vamos a o lo estamos usando perdón esta vista para ver líquido pericárdico en el contexto nuevamente de alguien que está o ha sido bien a la emergencia pero por un politraumatismo ¿no? de cualquier tipo en lo cual sospechemos ojo el paciente puede ser que en este momento que le están haciendo la vista epigástrica no no esté en hipotensión ¿no? pero hay algunos signos que pueden sugerirme que pueden eso ya digamos más más este especializado que ese derrame pericárdico está produciendo o es la causa o ya está produciendo perdón un taponamiento cardíaco principalmente son las las colapsos de cavidades ojo hay derrames pericárdicos que son tan grandes que no produce porque se hacen crónicos ¿no? o sea el corazón se va adaptando acá bueno aprovecho también para que vean nuestra aurícula derecha y cómo va desembocando la vena cava inferior y las venas suprapáticas como se dice un hemopericardio produce inmediatamente un taponamiento cardíaco con poco volumen ¿no? entonces que vean ahí poco o mucho líquido no significa que el caso no sea urgente no sea emergente entonces lo que tienen que ver a grandes rasgos nuevamente es esto como vieron en los videos anteriores el corazón está pegado al borde al hígado casi o al diafragma en este caso hay líquido ahí ¿no? este es otro corte acá se ve más claro el corazón todavía sigue latiendo no hay colapso de cavidades pero ojo en un politrauma esto va a avanzar sí o sí porque ¿por qué hay un hemopericardio? muy probablemente porque hay una ruptura cardíaca entonces si en el momento que yo le estoy haciendo la vista ecográfica con el FAS no está en shock si yo no este hago una pericardios sintesis o lo llevo a sala el paciente se va a chocar en poco tiempo esto es una emergencia en el contexto nuevamente que estoy hablando de un paciente politraumatizado obviamente si estoy estudiando un paciente estable en hospitalización y por ahí le hice encontré hay otros signos clínicos que me pueden decir si tiene o no taponamiento cardíaco ¿no? estamos hablando ahorita del protocolo FAS en el contexto de un paciente politraumatizado todo de RAN me he encontrado este es un ejemplo solamente ¿no? acá está acá pues también pueden estudiar con inspiración la vena cava ayuda pero en el contexto de un FAS es solo encontrar derrame pericárdico derrame pericárdico proletrauma sala o una pericardocentesis no es interconsulta esperar observar no y esto es el derrame pleural por angling la ultrasound probe above the right upper quadrant and left upper quadrant views we can actually look above the diaphragm to look for the presence of positive free fluid within the thoracic cavities here we have a positive examination from left upper quadrant view the small arrow indicating the presence of free fluid within the left thoracic cavity we can see the spleen to the right or inferior and we in the non trauma patient this could show the possibility of lung kidney or heart failure as an exacerbating condition to the patient's pathology and the patient with a presentation of occult trauma or delayed presentation of trauma this could indicate a hemithorax as ver como les decía el líquido es imposible es fácil de ver no tienes que ser un experto en ecografía para determinar líquido nuevamente lo que sí tienen que ver es dónde le ponen el transductor y ubicar determinar diafragma separar saber que esto es vaso etc nuevamente si está en el lado izquierdo es vaso está en el derecho es hígado la está colapsado por el líquido y esto es la parte superior la parte digamos cercana al transductor y esta es la parte más lejana entonces nuevamente en el contexto de un paciente politraumatizado esto es sangre ¿no? obviamente el paciente estaba estable antes del accidente o del trauma etc entonces acá ven esto no es el movimiento respiratorio es el corazón que está empujando ¿no? el pulmón que está colapsado ¿no? ahí por momento se ve el movimiento del diafragma hacia abajo el líquido es así entonces acá inclusive pueden ustedes en ese mismo momento si el paciente está inestable y obviamente los materiales a veces no se tienen a la mano para poner un tubo de tórax ¿no? con una aguja en ese momento puede entrar por acá y sacar lo que se pueda para estabilizar al paciente y pueda llegar a salda o pueda llegar a colocarse el tubo si esperan con los brazos cruzados a que se coloque el tubo el paciente puede complicarse ¿no? y ya cuando se choca el paciente casi siempre no quieren llevarlo a salda ¿no? en algunos casos ¿no? para eso la ecografía la ecografía permite diagnosticar en ese momento en estos casos líquido post-trauma sangre mejor dicho en tórax en corazón pericardio o abdominal que implique una toma de decisiones inmediata para eso es el FAST por eso bueno es el término no es solo por se han ordenado las palabras para que sea se se tienda como tal FAST rápido ok entonces conclusiones finales de hoy que he querido nuevamente desde el inicio los que me escucharon yo no busco que saliendo de esta sesión ustedes se hayan expertos en protocolo FAST en ecografía ¿no? quizá ni siquiera después de la segunda o tercera sesión pero sí comiencen a saber algunos conceptos básicos de eso claves de este de este estudio entender que no es un una un algo que solamente deben hacer ciertos profesionales de la salud ciertos médicos especialistas nada más me considero yo y ya les dije también temprano que esta es una habilidad que deben saber diría yo que todos los médicos obviamente no todos los médicos van a hacer un ecocardio no me refiero a estas cosas básicas a estas cosas básicas porque es porque es un estudio no invasivo o sea esto casi no produce daño y lo otro es que puede ser puede ayudar a complementar tu examen nuestros dedos nuestros dedos pueden ser están muy entrenados pero no ven a través de yo puedo palpar una masa pero yo como sé que eso no es un agudorismo o es un tumor por ponerles otro ejemplo diferente a lo que les dije temprano del con la ecografía puedo determinar si eso es qué órgano en particular que yo estoy palpando que le duele al paciente y esto es otra cosa básica lo que se puede hacer en ese mismo momento que yo estoy examinando a los pacientes obviamente creo que en la mayoría de emergencias ya hay al menos una máquina de ecografía que se mueve con un carro con un cochecito y lo puedo llevar a shock trauma lo hacen creo que si lo hacen llevan el ecógrafo a shock trauma y ahí hacen lo que deben hacer si no lo puedo pedir no sé al jefe de guardia y lo llevo donde está mi paciente para yo hacerlo donde si es que obviamente en emergencias solamente saben hacer paz y yo si puedo ver el riñón no lo sé o la vesícula no lo sé entonces se puede hacer en ese mismo momento que tengo el paciente y lo estoy examinando se pueden ver múltiples patologías acá hemos visto algunas en las siguientes vamos a ver algunas otras pero puede ayudar a hacer el diagnóstico ojo bueno y recalco ayudar a hacer el diagnóstico no a hacer el diagnóstico a todos los médicos esto es necesario si es que se van a dedicar a la psicografía tienen que pasar y saber anatomía si no van a ver ahí cualquier cosa y van a inventarse esos términos de arenilla de gastritis y no sé qué más cosas que se inventan algunos reconocer no es difícil creo que lo más difícil en anatomía eran los nervios los músculos los nombres en abdomen no hay muchos y principalmente no que es para lo que se usa medicina la la ecografía bueno y por lo tanto es operador dependiente yo no debo obviamente si yo no estoy haciendo la ecografía si yo no estoy viendo al paciente no sé qué tiene no sé qué buscar otra persona lo está haciendo que no sabe qué buscar probablemente y yo me confío ciegamente en ese resultado entonces depende mucho del operador entonces decía que es operador dependiente entonces yo no me puedo y no me confía y por eso empecé a hacer ecografías en el pabellón porque yo pensaba venía paciente ectérico todo y me venía coléoco normal con la tasa alcalina elevada y el coléoco normal entonces antes pedíamos otra ecografía y se veía el coléoco o antes antes más antes o ya más de 10 años pedíamos una tomografía una colángio resonancia y coléoco 15 entonces y ya nos pasó también cuando empezamos a hacer ecografías pedíamos el coléoco estaba dilatado y también ha pasado que el coléoco estaba normal y lo que estaban viendo era la vena porta no lo sé hay varias situaciones en las cuales puede confundirse por eso también es que este examen no debe hacer los diagnósticos yo debo también cuestionar lo que viene entonces yo pienso en que el paciente o mi paciente tiene o que le pongamos volvamos al mismo ejemplo tiene una historia de 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 diotease vesicular vino con cólico con pancreatitis perdón y está ectérico entonces lo que yo obviamente lo lógico que yo espero es que el coléoco se dilataba salvo que haya sido un evocable que le haya pasado por suerte a la paciente pero en ese caso la ectéricia debe desaparecer entonces el paciente todavía está ectérico la forfatasa está elevada la bilirubina está en 10 al predominio directo yo espero que ese paciente tenga el coléoco dilatado si yo recibo un informe que dice el coléoco normal no debo creer es muy poco probable que eso sea correcto y pasa ¿por qué? porque muchos informes vienen son copypays nada más y lo que les decía no a veces los hacen rápido ni siquiera a veces destapan al paciente y solamente hacen la ecografía y no saben no ven que está ectérico no entiendo yo si fuera solo me dedicara a la a hacer ecografía yo veo al paciente y si veo si está ectérico aún así no me hayan pedido una ecografía abdominal yo le busco el coléoco le busco la vesícula entonces esto es muy importante ¿no? muy importante de que no hagan diagnóstico con ecografía no confíen ciegamente en los informes de radiología ¿no? y lo que se necesita para hacer esto es práctica práctica por más que se vean 10.000 videos en YouTube o escuchen estas clases o yo me repita 10 veces estas sesiones no aprender a hacer ecografía la única forma de aprender a hacer ecografía es lanzarse a la piscina como se dice ¿no? como me lancé yo ¿no? porque bueno yo no me lancé me lanzaron mi jefa en esa época pero creo que fue algo que valoró bastante ¿no? si yo no hubiera tenido ese ecógrafo como he conocido muchos compañeros de mi promoción y posteriores que también se metieron a ser mi diplomado y antes que yo inclusive y después no hicieron nunca más ecografía es cuestión de dedicarse oh así que como también conozco a gente que no ha hecho ningún diplomado ni nada de eso y se ha metido ahí a agarrar el ecógrafo y hacerlo y hacerlo y hacerlo a leer de nuevo a a volver al paciente buscar y hacer y han adquirido estabilidad ¿no? y sistematizar no hacer a la a la volada ¿no? obviamente para yo buscar algo tengo que haber leído previamente entonces lo que yo hago es aplicar lo que leí y en el paciente ¿no? igual que el examen físico igual que el tratamiento primero lo leo ¿no? no es que le doy lo que sea a ver cómo sale ¿no? así no funciona la medicina en este caso tampoco entonces debemos sistematizarme como debe estudiarse el hígado ya lo vieron a grandes rasgos acá en estos videos entonces así como yo tengo lo previamente tengo que haber leído anatomía etcétera y recién cuando estoy ya sistematizado en mi cabeza eso lo voy a aplicar y practicarlo ahí y practicarlo ahí porque si yo repito cosas equivocadas me va a salir cualquier cosa y voy a peregnizar eso ¿no? al final voy a creer que estoy haciendo bien al final no hago todo mal ¿no? entonces ahí va o engancho perdón la la pregunta de de Daniel ¿no? entonces es recomendable usar el ecógrafo portátil bueno si te refieres a ecógrafo portátil a esos que son como celulares ahora que hay si sería bueno ¿no? porque inclusive tiene un traductor que algunos se lo ponen inclusive como un estetoscopio y es práctico pues no lo tienes ahí creo que las imágenes se guardan en la nube y es fácil de de usar pero la mayoría de ecógrafos y este que yo he usado eh son pesados ¿no? entonces se ven trasladar en un carrito y es difícil ¿no? salvo que este es un edificio último modelo que no tenga grietas ni nada puede puede este dañarse ¿no? tambalear etcétera etcétera pero si tienes un ecógrafo ahí en tu área de trabajo que lo movilizas como lo teníamos ahí en el pavión donde trabajabas sí ¿no? es portátil de esa forma y ahí es como aprendes como te decía ¿no? pero si alguien tiene la posibilidad porque estas máquinas son caras yo quise comprarme uno antes de la pandemia pero la ni a no podía ¿no? era como lo que es diez mil dólares ¿no? algo así ¿no? imposible ¿no? ahora menos los que puedan si es que quieren dedicarse a aprender esto obviamente yo les estoy dando el punto de vista de médico ¿no? yo no me dedico a hacer ecografía de manera de negocio ¿no? yo solamente lo lo me dedicado para mejorar el diagnóstico de los pacientes en el hospital bueno sí llegué a trabajar antes ¿no? antes de entrar a la residencia haciendo ecografías de ese tipo ¿no? en estos centros médicos pero ahora ya no ¿no? porque bueno no es mi forma de ver exactamente la medicina ¿no? bueno otros médicos pueden tener o otros profesionales de salud pueden tener otra otra vista pero aún así si se quieren dedicar a esto y hacer negocio con eso yo les pediría simplemente que sean honestos con con quienes los busquen ¿no? ¿por qué? porque yo me encuentro con cada informe de cualquier no hasta el hospital ¿no? que que es cualquier cosa ¿no? no es justo ¿no? para para los pacientes doctor más que nada alguna recomendación para poder más que nada con respecto a los planos ecográficos hemos estado viendo varias imágenes y se me ha estado un poco como que dificultando el seguir las estructuras no sé ¿qué me podría recomendar o en general a todos para que se nos haga fácil identificar ¿no? en cuanto a la posición el libro de estoy usando ¿no? que les he mostrado la mayoría de de imágenes ¿no? creo que para comenzar a ecografía es porque hay infinidad de atlas en castellano en inglés en la web ¿no? acá se pueden bajar el ese libro entonces me parece muy 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 fácil lectura y para para empezar esto ¿no? para empezar a a aprender ecografía ahí van a encontrar más detalles de los que yo he hablado ¿no? porque no podemos resumir todo ese libro ahí pueden aprender más ¿no? y lo otro donde se aprende definitivamente es en la práctica ¿no? y ojo en la práctica obviamente con ecógrafo como les dije ustedes pueden ahorita dedicarse un mes entero bueno acá solamente vamos a estar unas semanas pero a ver buscar ver videos etcétera pero créanme que otra cosa es hacerlo ahí uno se queda más al inicio se va a sentir frustrado créanme que yo al inicio veía cualquier cosa ¿no? y eso que en esa época estoy hablando 2003 no tenía smartphone menos no había mucho disponible a internet en esa época si había si había internet en ese lugar donde estaba pero no había smartphone para hacerlo en ese momento ¿no? tenía que ir hasta la pc que era grande etcétera para buscar después cosas ¿no? en ese mismo momento era difícil pero uno después ya viendo la anatomía es una manera como yo aprendí ¿no? es primero aprender la anatomía bien los órganos todo eso y eso trasladarlo a las imágenes en el libro está esquematizado todo ¿no? pero ustedes pueden buscar cualquier libro de anatomía que buscar lo que hemos visto ahora lo que veremos en las siguientes semanas para que se vayan familiarizando con las imágenes que van a ver y después de eso ya empezar a ver videos si es que no pueden hacer o sea tener un ecógrafo en su lugar de de trabajo o estudio no lo sé pronto ¿no? pero para dedicarse a esto tienen que practicarlo ¿no? porque después como todo conocimiento igual se olvida van a tener que volverlo a repasar cuando hasta cuando tengan una a disponibilidad una máquina de ecografía pero vayan leyendo ese libro ¿no? es es muy didático y fácil de leer ¿no? es más imágenes inclusive que texto